No se senten a parar, escribir, es que sigo en la arena, es que es amar y nunca volverás a vivir lo de ayer. Solo nos quedarán los recuerdos, hoy me siento impertible, pero toca, ojo, ojo, ojo. Solo nos quedarán los recuerdos, hoy me siento impertible, pero toca, ojo, 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 ojo. No se siente una auténtica locura. Estos sí que son Invencibles. Para mí es un placer en ahora y quiero que se vaya de aquí a su casa y dice, no, joder, ¿por qué dejé la música? ¿Por qué la dejé? Quiero que te lo plantéis. ¿Todo el mundo sabe lo que dice ahora? Y claro, soy como Invencible, a ver. Invencible, Invencible. ¿No se oye? Invencible. ¡Más! Invencible. ¿Otra más? Invencible. No se oye, no se oye, no se oye, no se oye. ¿Cómo? Fuerte que... Hoy me siento que... Invencible. Hoy me siento gratamente superante. ¡Vosotros! ¡Oh! ¡Primo! ¡Viva Rodríguez! ¡Un aplauso, eh! Chicos, gracias a todos estos maestros que tenemos aquí encima. Seguid volando, seguid volando. Da igual la fin yo donde sea la de los huevos. A campo de las chachas. Invencible. ¡1, 2, 3!